¡Alza! ¡Alza la mano! ¡Alza! ¡Alza la mano! ¡Alza! ¡Alza la mano! Los que tenemos a la reacción bautizada, por favor, alza la mano, alza la mano ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Tú no sabes de esta canción chiquita! ¡Alza la mano! ¡Azada la summa armad療法! ¡Alzada la summa armad nuestro mantener laura a la armad del marcarlo! ¡Alzada la summa armad療法! ¡Alzada la summa armad療法! ¡Alzada la summa armad療法! Y ahora vamos para acá ¿Dónde están los mazarenes? ¿Dónde están las comisitas mazarenes? ¿Dónde están las comisitas mazarenes? ¿Dónde están las comisitas mazarenes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!